Nersi Montano, alcaldesa de Soyapango, fue capturada por la Fiscalía General de la República en un operativo coordinado con la Policía Nacional Civil la noche de este miércoles 28 de diciembre. La Fiscalía informó que los delitos por los cuales se ejecutó la orden de captura es por apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos públicos. El pasado 27 de diciembre, empleados de la alcaldía de Soyapango denunciaron el impago de aguinaldo y salario de diciembre por parte de las autoridades edilicias de Nuevas Ideas. Hasta este día, la alcaldesa Nersi Montano no se había pronunciado sobre la situación, a pesar de que el Código de Trabajo establece que el aguinaldo debe ser pagado a los empleados a más tardar el 20 de diciembre. Con edición de Vladimir Fermán, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!